Buenos días Buenos días chicas Aquí vamos a llevar a Mateito a la escuela Sé que me van a hablar pero Bueno Aquí va Mateito Y ya llevo la nota Para que sepan que si estaba enfermito Mirad la damares ha subido Hola hola buenos días Como amanecieron chicas Pues yo ya llegué de dejar A los niños a la escuela Espero que Que le vaya bien a Mateito Yo sé chicas yo siento Presiento que me van a hablar Para que vaya por él Pero como quiera pues ya lo dejé Verdad Ya para que no le pongan falta Y nada ya lleve la nota Ya se las dejé Para que sepan que también Pues él estuvo enfermo Por eso estuvo en casita Entonces pues ya Ya lo dejé Vamos a ver como le va Ahí yo les comento Les platico si Si lo recogí O si se quedó Si aguantó hasta las 11.15 A la hora que sale Así que bueno Vamos a casita Voy a dejar aquí los lentes Porque son los que uso Para el sol Vámonos chicas Voy a ir a la tienda Voy a comprar Unas tostadas Mira las seis Voy a comprar unas tostadas Aguacates Y comida para las perretas Que ya se les acabó A la ventana Así que vámonos chicas Voy a comprar ese ¿Qué más voy a comprar? O voy a comprar un líquido Que ocupo Para limpiar todo Que tiene Para desinfectar Entonces si ese líquido Lo ocupo Lo necesito Porque ya se me está terminando El que tengo Y con ese limpio Todo, todo, todo Hasta las agarraderas De las puertas Bueno, todo chicas Y pues estoy desinfectando ¿Verdad? Para que ya se acabe El virus que hay en la casa De la enfermedad Así que vámonos chicas Llegamos Ay, se me duraron mis lentes Miren, quiero llevar aguacates Pero están bien verdes Y verdes tengo en la casa Entonces como que no ¿Para qué llevo? ¿Para qué llevo? Si ya tengo verdes Lo que pasa es que Al rato voy a hacer Unas tostadas de ceviche Y quería camarón Camarón Quería aguacates Pero como no hay Oh, ese se siente mejor Son dos por tres dólares Déjenme ver Si encuentro otro Sí Y quiero hacer unas tostadas De De ceviche De camarón Entonces pues Sí quiero llevar Avacatitos Estos también están bien verdes Creo que están mejor Un poquito más caros Dos por cinco Y aquellos son Dos por tres Me voy a llevar De los otros Ok, miren Llevo dos Y llevo unas manzanas Para mi fruta Que me como Con el yogur Bueno, miren Ya estoy aquí En la área Donde están todos Los productos Para limpiar Para la limpieza Y el que yo quiero Es este Este es el que tengo Miren Este Y limpia Muy bien Todo chicas Toda la superficie Las deja Súper brillositas Y pues está Desinfectando Miren Tiene Desinfecta Un 99% Un 99.9% De bacterias Y pues este Me voy a estar Llevando chicas Bien chicas Estuve buscando aquí Y este Y este es el que yo tengo Este es el que Yo estoy utilizando Ahorita Es un multiusos Para limpiar Todo Y elimina La bacteria El 99.9% Este es como Para los puros Baños Creo que dice Que para los baños Es un poquito Diferente Pero casi Es lo mismo Pero entonces Dejo ese Y me llevo Este que es El multiusos Para Pues para limpiar Toda la casita Así que me llevo Este ¡Gracias! a la casa y me traje éstas saben por qué porque quiero limpiar todos esos bordes voy a ver si si funciona esta esponjita mágica vamos a ver 34 y pues bueno ojalá que se funcione bien vamos a ver si me funciona para limpiar eso ya que pues como uno toca así como esas partes verdad miren están todas negritas y pues voy a ver si puedo limpiarlas muy bien con esta esponjita chicas ya me hablaron que vaya por mateito la escuela que que pues que no se siente muy bien porque está así como que recaído nomás quiso estar acostado entonces pues ya me voy pero ya casi iba a ser hora para que salieran entonces pues está muy bien como quiera aguantó un poquito pero pues sí así nada más estando acostado pero pues yo no lo quería llevar pero es que sí que vaya que vaya entonces pues bueno qué más se le va a hacer verdad porque pues tiene que asistir mateito pues a la escuela pero pues vámonos chicas vámonos ahorita regresamos a hacer el ceviche de camarón y a ver cómo nos queda ya que tengo muchos limones todavía entonces pues sí ya no más para arriba y para abajo chicas pero bueno ya vamos por mateito para que ya esté en su casita no más para arriba y para abajo chicas Gracias por ver el video. Pues miren chicas, ya estuve picando la cebolla, el chile verde, jalapeño, que es jalapeño, no es serrano porque no quiero que sea tan picoso. Ahí ya tengo los camarones picaditos y aquí le voy a agregar esto para que se cocine todo junto con el limón que le voy a estar poniendo. Ahorita aquí voy a estar picando el jitomate porque también le voy a poner el jitomate y le voy a poner también cilantro picadito. Y también le voy a estar poniendo pepino. Por acá ya tengo esto lavadito, miren. Y también le voy a poner el jitomate. Y también le voy a poner el jitomate. Estamos esperando que los camarones estén porque todavía están como aguaditos. No me gusta comérmelos así. Quiero que se cozan más en el limón. Pero por acá, damaris, miren. Ya está ella comiendo. Molecito que quedó el día de ayer. Y ya está bien porque mañana no se come carne. Mañana es viernes, hoy es jueves. Y yo digo que el pollo sí se come. Pero muchos dicen que no. Chava, mi amor, pero se come la carne roja. Esa es carne blanca. Chava dice que no se come el pollo porque es carne. Pero como es carne blanca yo digo que se come. Y también allá en México, pues mi familia también se la comían. En los viernes santos se los comían. En los viernes santos se comían pues el pollito. Pero pues no sé. Pero está bien que damaris se come el mole ahorita para que no se eche a perder para mañana. Y pues salió bien rico, chicas. Súper buenísimo el mole. ¿Verdad, mami? ¿Te gustó? Bien, bueno. Cada vez que hagan molecito vamos a encargar. Y es súper fácil. Pues ya nada más uno lo disuelve con el caldito del pollo. Le pones las piezas de pollo y listo. Tienes un mole delicioso porque ya está ahí el trabajo. En la preparación del mole. Así que bueno, chicas. Ahorita en un ratito más yo me voy a comer mis tostadas. Pero están quedando bien buenas. Ya probé el camarón. Pero sí les falta un poquito más porque está así como aguadito. Y por acá mi Mateito. Que no quiere comer, chicas. No quiere comer. Ya voy contando todos los días que no come. Ya enflaqueció. Ya lo veo bien flaquito. Ya sus piernas antes estaban más gorditas. Ahorita ya son más flaquitas. Pero ojalá que coma. Le doy su vitamina y no se la come. Ahorita la arrimé a Rosito. No quiere comer nada. Ahorita que me ponga yo a comer, me lo voy a arrimar para ver si quiere comer también. Pero no quiere comer nada, chicas. Miren, ya traigo las pestañas bien feas. Ya me las voy a quitar. En un ratito más. Pero con el removedor de las pestañas. Así que bueno, este, mientras, pues voy a contestar algunos comentarios de ustedes. Mientras está el ceviche de camarón. Dice la María, yo pensaba que eran aguachiles. Le digo, no. El ceviche de camarón es algo diferente. Así que bueno, pues ya al ratito vamos a comer. Ahí les muestro. Para que se las saboreen. Miren, chicas. Así quedó este ceviche. Ya se coció muy bien el camarón con el limón. Y la verdad que quedó súper riquísimo. Ya me hice la tostadita, miren. Le puse aguacatito, chile, valentina. Así que vamos a darle la mordida. Miren, chicas. Ya me la acababa. Y no estaba grabando. Pero bueno, miren. Está riquísima, riquísima. Porque el limón le da muy buen sabor al ceviche. Yo lo hacía de diferente forma. Pero me gustó más así con el limón. Porque yo compraba los camarones en Costco que están precocidos. Entonces lo hacía de esa forma. Pero con el limoncito, no, hombre. Más bueno. Mucho más bueno. Y el aguacatito, el chile, valentina. Mateo, vean, mi amor. Ve para que comas. Mateo, no quiere comer. Ya le puse aquí su plato. Y por acá estaba Maris. Acompañándome con una tostada, miren. Ahí está mi princesa. Miren. Aprovechito. Buenísima, buenísima. Y esta es la primera. Porque me voy a comer otras dos. Es que el aguacate también le da buen sabor. ¿Verdad? ¿Está buena? ¿Está bien? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!